Vamos a empezar por un ejercicio de movilidad. Este se llama front swimmers o nadadores boca abajo. El cuello activado y lo que buscamos es la rotación externa y la rotación interna completa de los hombros. Semana 1, día 1 del programa de fortalecimiento de hombros. Aquí tenemos a Nau Viña Nueva que va a enseñar cómo son los ejercicios. Empezamos por 10 retracciones oestabulares en posición de plancha. Corea apretado y luchamos con las escápulas que mueven hacia dentro y un poquito hacia abajo. Ahora 10 elevaciones laterales con los dumbbells. Que el movimiento sea lo más analítico posible. Y ahora 10 rotaciones externas con el disco. Y así de todos estos movimientos realizaremos 3 rondas. Y ya nos tenemos el día 1.